Hola amigos, muy buenas tardes, esto es Conciencia Planetaria con Aini Inti, pues estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, hoy ya 10 de septiembre del 2016, y hoy tenemos dos programas, dos invitados, muchos temas de qué hablar, y bueno, muchas gracias por estarnos escuchando, por estarnos viendo a través de el FaceTime, hoy tenemos ya muchísima tecnología, wow, estoy sorprendida que hoy ya tenemos esta pantalla y pusimos estos mandalas para estar transmitiendo, y pues está en vivo, está también en vivo a través de la página de www.planetadeinte13.tv, y a través de mi página de Facebook también, lo pueden ver en vivo, así que bueno, estamos sumamente conectados, después también a través de YouTube, creo que lo van a subir, y también a través de, ay no sé qué más, pero bueno, ya estamos muy en línea, ven, entonces pues muchas gracias por estar aquí, y hoy les presento a nuestro invitado del día de hoy, que ya lo conocen, es nuestro astrólogo de cabecera, el astrólogo de las estrellas, Iván Gómez, bienvenido, ¿cómo estás hermano? Ah, pues muchísimas gracias otra vez por la invitación, y un honor y un privilegio estar aquí con nuestros hermanos de Conciencia Planetaria. Pues encantada de que estés aquí, porque hoy nos viene a hablar Iván de temas interesantes, tres en específico, más todo lo que se dé, primero que veo, ¿qué onda todavía con Mercurio Retrógrado? Yo lo alucino, lo alucino, lo alucino, todos creo que lo alucinamos, pero viene el rescate de nosotros Júpiter, y además viene también la explicación del portal del día de ayer 999, qué es lo que abrió, qué es lo que cerró, qué es lo que está significando en este momento para todos nosotros, y bueno Iván, pues adelante, empieza tú a decirnos qué onda, para que muchos se calmen, o muchos ya, ya, suelten, suelten. Ah, es positivo, más que nada el portal de ayer del 999 a las 9.9 de la mañana, de hecho, se abrió un portal a nivel multidimensional, con la finalidad de mandar, despertar más gente, más conciencias, en la cual se logró de una manera muy exponencial, porque anteriormente en el portal 8.8, o es decir el 8 de agosto, se habían juntado a nivel mundial 700 mil personas, hoy se logró, que será por mucho, más de mil por ciento de gente meditando, al menos en México, es como si hubiéramos, vamos a verlo así, supositoriamente fueron 26 millones de personas meditando a las 9 de la mañana, 26 millones de personas, es como si hubiera sido totalmente el Distrito Federal, solo en México, y a nivel mundial se juntó 144 millones de personas meditando, de diferentes razas, cultura, etnia, religión, como sea, pero se juntaron. Y el número 144 es muy importante. Millones, es muy importante, en el cual se volvió a superar la meta, como se esperan muchos metafísicos, se superó la meta, yo considero más del 1300%, como fue el 8 de agosto. Es ya la necesidad, de todos nosotros que tenemos de encontrar una respuesta, de encontrar una paz, de encontrar un porqué. Claro, y pues más que nada fue para tratar de ya conectar a más gente, más a la humanidad, y se ha logrado, a lo mejor dicen es que ha sido en pañales, pero no, yo creo que en pañales ya pasó, ya ha sido ya más rápido, ya ha sido más con el apoyo de la tecnología de acuario, como lo que ven, las mandalas, todo lo que hay aquí también es tecnología acuariana, y tenemos que usar de una manera muy responsable también, porque también lo usan para otras intenciones. Exactamente, de una forma muy responsable, todos los avances en la vida creo, nos llevan a un grado más de responsabilidad, a un grado más de conciencia. Y en este portal, lo que ayuda mucho es a encontrar tu quiso interno, muchas filosofías, el 9 simboliza el número del iniciado, dicen los mayas, el 9 en la astrología representa fuerza, acción, poder y voluntad, movimiento, otros metafísicos mencionan que es para cerrar ciclos, porque el 9 es un ciclo, o sea, el 9 son ciclos, como se mueren los huracanes, el 9 también, el 9 es para cerrar ciclos, de vidas pasadas, de lazos kármicos y todo aquello que ya no quieras llevar en tus siguientes vidas incluso, también cerrarlos, y también a nivel cábala representa mucho el apoyo de los tronos, entonces ahorita en este lapso de 27 días que se van a juntar del 9 de septiembre, del 18 de septiembre y el 27 de septiembre que son tres ciclos de nueve días, hay que estar por lo menos 27 días, estar meditando en luz, en paz, en prosperidad y sus peticiones que se dé, se va a dar, porque muchos metafísicos que veían Facebook y todo, decían que se cerraba a las 9 de la noche, no, simplemente el portal está abierto, simplemente al pasar los días va bajando la intensidad y va bajando la magnitud, pero un portal abierto no se cierra, pero digo, o sea, con todo respeto, respeto honorablemente a todos los metafísicos, pero simplemente se va cerrando la magnitud del portal, y aquí lo que se sugerían los maestros el día de ayer es que se pongan a meditar el día 9, el día 18 y el día 27, que numerológicamente da otra vez 9. 9, otra vez 9, sí. Bueno, todos los días hay que meditar. Ah, no, claro, por lo menos 5 o 10 minutitos, con eso basta para tener un día mejor, un día más poderoso, más humilde, más todo, o sea, por lo menos. Exacto, ser más agradecidos con lo que tenemos. Y evitar contagiarse del mercurio retrógrado. Ah, es positivo, o sea, aquí cayó el mercurio en fase del signo de Virgo. Ay, pobres. Y simboliza 21 días para sanar, purificar, en cuestión de salud, en cuestión de trabajo, en cuestión de uno mismo, o sea, trabajar interiormente la salud. Es positivo, termina el 21 de septiembre. Bendito. Así que todavía un ratito más en salud, en personas que están enfermas, se están sanando, se están purificando, no tengan pendiente. Pero eso sin tecnología, pues, ya saben de qué se trata el mercurio retrógrado, de evitar comprar aparatos electrónicos, evitar casarse, embarazarse, contratos. Si hay un viaje y se puede cambiar la fecha, perfecto, pero si no, no hay ningún problema. Envuelvas en rayo verde o manden luz verde y no hay ningún problema. Contrarrestan ese efecto de mercurio retrógrado. ¿Qué otras recomendaciones? Porque hay mucha gente que sí sabe, pero hay mucha gente que apenas está sintonizando. Sí, empezando. Claro, claro. Sí, envolverse en rayo verde en caso de que haya un viaje o un contrato. Si, por ejemplo, te piensas casar de aquí al 21 de septiembre, por ejemplo, el 19 de septiembre, y no puedes cambiar la fecha, no importa, te incombinas ante el arcángel Rafael y ante todos los ángeles del rayo verde para que la boda o el contrato o lo que se vaya a hacer, sea una manera más amorosa y tranquila y no haya ninguna interferencia. ¿Por qué el rayo verde? Porque es el que rige Mercurio, en la cámara es el que rige, en la séfira de Mercurio, es el que rige el arcángel Rafael y con él ya tenemos totalmente protegidos y bendecidos en ese sentido. En cuanto a aparatos eléctricos también los decías. Ah, pues pongan la runa Feu o Eguas para que todo lo que sea electrodomésticos sea contrarrestado. O pongan una bagua también, una bagua detrás de sus aparatos electrónicos o un símbolo de Feng Shui que les diga que les guste, no hay ningún problema. Ya con eso se contrarrestan mucho los aparatos electrónicos. En cuanto a contratos. Lo mismo, si no se puede cambiar la fecha del contrato, pues incombinas igual rayo verde y sean muy, casi casi muy virgos, o sean muy analíticos y muy punto y coma y todo para que vean todo lo punto y coma, las cláusulas de su contrato. Porque si no después va a ver que Chuchita la bolseó, que lo engañó, que no sé qué, o sea, firmado, lean todas las cláusulas, lean todas las condiciones para que no se la agarran de bajada. Exacto, pues muy bien. Así las cosas, bueno, ya nos hablaste un poco del 999, de Mercurio Retrógrado, pero viene Júpiter. Y también ahí mismo entró Júpiter en el signo de Libra que va a durar aproximadamente un año, técnicamente 13 meses, casualmente, el 13. Y la finalidad de Libra es el que viene a ponernos equilibrio, orden, justicia por parte de Libra. ¡Gracias! Y yo creo que sí, pues hay que estar alertas con los nuevos mandatos de los gobiernos, tanto de México como del mundo. Va a haber cambio de gobernantes, cambio de puestos presidenciales, no sé, o sea, va a haber despidos inesperados. Y ya lo estamos viendo. Y va a haber, esto va a ser más notorio. Esto en contratos y matrimonios, si quieren casarse en este año, de aquí al 20 de octubre de 2017 aproximadamente, pueden casarse con toda confianza. No hay ningún problema. Con toda confianza. Digo, porque le dicen, es que ya… Te van a venir a reclamar. Ah, pero también tiene que ver cómo está, en qué casa tienen ubicado su Libra. O sea, mediante la carta astral también tiene que identificar en qué casa está ubicado su casa de Libra. Porque eso ayuda, influye, pero si, como dicen, si es kármico la cosa, pues hay que tratar de transmutarla y liberarla. Viene mucho en cuestión de matrimonios, en cuestión también de economía, de contratos, de empresas, nuevas empresas van a surgir. Nuevos gobernantes de luz ya espero que se manifiesten ya, yo siento que ya están dados. Y este también va a ayudar muchísimo también en cuestión de equilibrar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y sobre todo, ya que Júpiter representa el hígado, también nos va a favorecer mucho a la salud del hígado. O sea, ya no vamos a estar tan gruñones y tan… como estuvimos en Júpiter en Virgo. Excelente. Ya vamos a estar más abiertos. ¿Cuánto tiempo duró Júpiter en Virgo? Duró un buen rato, tuvo una fase de retrogradación. Duró un poquito más del año. Porque tenía que haber terminado alrededor del 27, 28 de julio de este año, pero como entró fase de retrogrado, fueron 52 días aproximadamente que Júpiter estuvo en fase de retrogrado. Con razón también. Muy normal, fue una purificación. Sí, pues sí, todo lo vemos como oportunidad y como purificación, pero sí… Claro. Sí está bueno saber por qué pasan las cosas. Está interesante la energía. O sea, los astros no te definen, pero sí, sí influyen. Claro, exactamente. O sea, sí influyen, la verdad. Y qué mejor que nosotros estemos como enterados de cómo está la energía para que nosotros todas las acciones las vayamos direccionando y no nos agarre como de sorpresa. Claro. Les di un golpe de sillo ahí en el micrófono. Está bien, es parte del Mercurio, no se preocupen. Sí, es parte del Mercurio. Entonces, este, es bueno saber cómo está la energía para saber… Claro. Para ir entendiendo también, ¿no? Porque de repente uno pone como su mejor intención en algo y pues ves que te cuesta trabajo, ves que no, y a veces como que a veces dices, ay, me gustaría y ¡puc! Se da. Claro. Entonces, pues está padre. Pero ahí vamos, ahí vamos. Sí. Ay, pues que me encanta porque Júpiter, no me acuerdo bien cómo lo tengo en la carta astral, pero está bien. O sea, Júpiter es como mi planeta. Ah, bueno. No, de hecho es el planeta benefactor para todos. Ah, sí. Porque hay planetas, vamos a llamarle benefactores, y no es que sean malefactores, al revés, te ponen, vamos a llamarle, son planetas maestros. Sí, maestros. Los positivos son Júpiter, Urano, y en ese sentido estos dos, uno te ayuda a la independencia, creatividad, y otro te ayuda a la abundancia y la expansión. Y por ejemplo, los que son, vamos a llamarle planetas maestros, son Saturno y Plutón. Sí, pues. Porque Saturno es el que te va avisando la prueba, y te va avisando, y Plutón dice, no, no sé que te está avisando. ¿Vas o vas? ¿Le entras o le entras? Es así, no te avisa, te llega la… Ay, nanita. La prueba, inmediato, y Saturno medio te va avisando. No es que sean malos, pero son los planetas que nos… los más nos tienen en constante movimiento y chamba interiormente. En chamba interior, exacto, mucho trabajo interior. Pues, muy bien, Iván, ¿qué más nos cuentas y nos compartes? No sé cuántos minutos tenemos todavía. Ok, un ratito más. Bueno, la finalidad del portal que se abrió allí, reafirmando otra vez el portal, es de que tenemos que activar nuestro Cristo interno, el 9 es Movimiento, Acción, Poder, representa el iniciado, y necesitamos también aquí, entre todos, no sé qué tanto estuvieron en Facebook involucrados o no, pero aquí, ahí se dio la intención de que ya sea que ya nació, o van a ser, o ya está, el avatar en México, o sea, el iniciado, el maestro que nos va a ayudar a levantar. O sea, en México tenemos un avatar. Sí, o sea, como cada dos mil quinientos años se manifiesta un avatar en cierta región, México tiene el privilegio y honor de que se manifieste un avatar. Sí. Y ya todos lo están esperando, astrológicamente todos lo están añorando, pidiendo a gritos, a patadas, como sea, pero muchos astrólogos mencionan que va a ser en México el iniciado. Bueno, qué difícil, ¿no? A lo mejor ya nació, o está a punto de nacer, unos dicen que ya está en Guanajuato, no lo sé, hay que corroborar porque todavía estamos en la fase de los falsos profetas, o sea, no hay que estar en alerta. Eso también es bien importante que lo digas, aguas con los falsos profetas. También, porque hay muchos falsos profetas, o profetas que están disfrazados en lobos. Parte de la enseñanza. Claro, y hay que estar muy alertas y corroborar a los maestros, a los canalizadores, a los medios, y no es que sea así grosero, pero preguntarles, ¿con quién trabajas? ¿con qué maestro trabajas? No es porque sea grosero, es simplemente por corroborar, más que nada. Mucho ojo. Exactamente, dan mucho ojo, no se sientan ofendidos canalizadores, medios, simplemente si les preguntan es porque quieren simplemente, corroborar si están en la luz. Y sobre todo, saber que uno mismo es su propio maestro. Exactamente. Que las demás personas pueden ser guías, personas que dieron unos pasos solamente antes que nosotros. Pero nadie tiene la verdad absoluta, ni tiene el derecho de decirte qué hacer. Claro, claro. Entonces, este, qué padre que lo dices esto. No, sí, o sea, y no es por ofenderlos, aclaro, no es mi intención, y de muchos, pero por lo mismo de los falsos profetas, caen fácilmente, o como dicen, yo ya estoy iluminado, voy a cobrarte 30 mil pesos por este curso, pues como que, dónde está la ética, dónde está la humildad, dónde está la parte del amor. Exactamente. Digo, respeto a todos, todos los grandes maestros, no es personal, pero la finalidad es la humildad, el amor y la hermandad, que es la era de Acuario, que es la finalidad. Bueno, sabes que, ante todo, para mí, este año ha sido un, yo hace rato lo reflexionaba, ha sido un año de mucho, de muy, el año del muy y del mucho. Mucha abundancia, muchas pruebas, mucha alegría, mucha tristeza, muchas ganancias, muchas pérdidas, muy todo. Y al final le dices, chispas, la enseñanza, híjoles, la humildad. Pero mientras la vivencia, también te lleva a tener la humildad. La vivencia te lleva a muchas experiencias, pero creo que la enseñanza, y la cosa es como la lección, mantén siempre la humildad, y no juzgues. Y es bien difícil no juzgar, pero todo lo que juzgas, el universo tiene una forma maravillosa de ponerte una prueba para decirte, a ver, tú que tanto dijiste y tanto juzgaste a fulanito, a sutanito, a perenganito, tanto que juzgaste a tus papás, a tus hermanos, a ver, ahora qué vas a hacer tú. Claro. Sí, es parte de la vida día a día. Es la vida. Ah, ayer vi una película, ayer vi una obra de teatro, este, muy buena, muy buena, muy buena. Este, pero finalmente es la vida, la vida, ¿no? La vida y sus matices, y sus enseñanzas, y sus etapas de guau, hermoso, y las etapas de, oh, qué estoy haciendo aquí, pero así es. Y también ahorita, bueno, no es que sea fatalista, ni aclaro, no es mi intención, pero hay que seguir meditando por nuestro México, seguir meditando en luz, sobre todo en la zona del Zócalo, hay que seguir mandando luz a la zona del Zócalo, a la zona del Aste de la Bandera, que es el chakra del país, hay que seguir mandando luz a esta zona, porque se prevé un temblor fuerte, aclaro, es fuerte, pero no es para que sea totalmente, uy, el apocalipsis, no, 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 se viene un temblor fuerte, pero entre todos lo podemos contrarrestar. Ajá, pues sí, los movimientos, ¿no? De la tierra. Que aparte ha sido en Nueva Zelanda, ha sido en Italia, ha sido en China, ha sido, va a seguir temblando, no, se expanden, y no le tengan miedo a la madre tierra, como le decían ayer en la... Pero sí cuídala. Exactamente, no le tengan miedo, conéctense con ella, ¿por qué? Porque van a haber más catatrizmos, más huracanes, más fuertes, sí, pero no le tengan miedo, conéctense con la madre tierra, y las va a apapachar, como no tienen ni idea, como si fuera una mamá, que las papachas les da de comer y todo, así como su mamá les daba de comer, les daba su leche, su abrazo, igual la madre tierra se los da, no le tengan miedo a la madre tierra. Sí, es cierto. Y no hagan tanto caso con los medios de comunicación, porque es, y bueno, y es su trabajo, fomenta el miedo, fomenta que bajes tu frecuencia, pero aclaro, no le tengan miedo a la madre tierra, conéctense con ella. Exacto. Fíjate que una gran medicina, y lo estoy hablando por mí, para mí, desde hace mucho tiempo, es la madre tierra y la conexión con la madre tierra, porque hay veces que uno no sabe ni para dónde voltear. Exacto. O sea, te están cayendo los rayos y la lluvia y todo, pero el conectarte con la madre tierra, el conectarte con el corazón de la madre tierra, el conectarte y saber que tienes alrededor la energía del agua, del viento, de la tierra, del fuego, se vuelve una medicina y automáticamente te sientes apapachada y acompañada, y sobre, hasta sobreprotegida a veces, este, es, es, es lo máximo, estar de veras conectado con la madre tierra, lo máximo, y por eso yo siempre les insisto, en mucho respeto a la tierra, en mucha conciencia como estamos utilizando los recursos naturales, en mucho ejemplo también para los niños, para los jóvenes, de cuidar, de cuidar de verdad a la madre tierra. Claro. Es, es creo que lo que nos, lo que nos viene a enseñar, lo que nos viene a salvar en muchos aspectos, y de donde tenemos todavía mucho que aprender y observar de los ciclos de la madre tierra, porque también nos, nos ayuda a aprender a nosotros. Claro. Y eso con la finalidad también de evitar la famosa tercera guerra mundial, que es parte de la cuadratura de Urano en Aries con Plutón. Sí. En Capricornio, que dura cinco años, todavía estamos en fase de, de esos cinco años, y se puede evitar esa cuadratura conectándote con la madre tierra. Exacto. Porque Itachina está haciendo pruebas de misiles y pruebas de bombas en el, en el mar, y acaso, y la madre tierra le respondió, ah, estás mandando misiles, y les mandó un temblor fuerte de cinco grados rictos. O sea, la madre tierra le responde. Exacto. Pues es que está vida. Exactamente. La vida por excelencia. Totalmente. Y estaba escuchando justamente de las pruebas nucleares. Hace poco. Ayer. Y estaban hablando de que tenía magnitud más, o sea, superior a lo que fue Hiroshima y Nagasaki. Sí, así es. Entonces, o sea, hay que tener cuidado. Claro. Los avances traen más responsabilidad. Sí, sí, pero más que nada es tomar conciencia, y conectarse con los seres de luz, y sobre todo, bueno, al menos hablando de México, que estamos súper protegidos y bendecidos, pero también hay que ayudar a nuestros hermanos de Argentina, de Chile, de Colombia, de Honduras, que también se la está pasando muy fuerte y muy, muy, muy crítico, a todos nuestros hermanos latinos. Entonces, hay que también mandarles luz, como sea, rezando, como sea, porque también van a tener sus pruebas muy fuertes. México está bendecido y ya está del otro lado, para que me entiendan. Ya está del otro lado. Está escrito desde la profecía, los que saben y conocen de las profecías mayas, de la profecía del águila y del cóndor. México es un país... Súper protegido, bendecido. Súper protegido, escogido y bendecido, no por casualidad, sino porque aquí en México es donde se vino la energía que venía del Tíbet y que estaba el conocimiento y toda la energía para el despertar y para la iluminación en el Tíbet. Toda esa energía a través de la serpienta de luz vino a México. Y por eso a México vienen tantos, tantos extranjeros y tantos hermanos a compartir su medicina. Y por eso México está tan protegido y tan bendecido. Por eso también es la lucha tan fuerte entre la dualidad, entre la oscuridad y la luz. Claro. Pero para que haya luz tenemos que pasar por la oscuridad. Y, ay, bueno, ese no es un tema sasazo que nos da para muchísimo. Claro. Y a nivel cósmico fue cuando se instaló el 20 de marzo de 2013 en México. Sí, fue un temblor muy fuerte, sí. Pero ahí se enroscó la serpiente. Ahí se enroscó la serpiente. Exactamente. O sea, ahí se acomodó y dice, aquí estoy. Entonces, la responsabilidad y la bendición que tenemos todos nosotros es mucha, mucha, de verdad. ¿Quieres hacer algo por tu país? ¿Quieres hacer algo por el mundo? ¿Quieres hacer algo porque en 40 años sigamos teniendo comida, agua y vida? Haz algo, pon el ejemplo, con un granito de arena, con un hábito que cambies hoy, es suficiente, o tal vez no es suficiente, pero es el inicio de que mucha gente también le capte y tome conciencia y empiece a hacer un cambio por esta humanidad. Exacto. Pues bueno, Iván, sigue tú compartiéndonos porque ya tenemos dos minutos y invitamos a algún evento, uno, corre, corre. y pues más que nada tiene la finalidad de seguir en contacto, en conciencia y pues para seguir trabajando en esto, bueno, yo voy a hacer un viaje al foco tonal del 23 al 25 de septiembre, los invito, ahí pueden buscarme en Iván Gómez por medio de Facebook, en Estudios Alternativos Samael y en el cual vamos a realizar y dando labor a México, a nuestro país y apoyándonos con la energía de los arcángeles, en el cual también ahí voy a ir un curso de Psicología de los Cite Rayos que mediante tu carta astral te revelo qué arcángel te rige en tu vida. Guau, órale. Por estar invitados a los 23 al 25 de septiembre. ¿En? En el foco tonal de Guadalajara, vamos a Guadalajara otra vez. ¿Está en Guadalajara? ¿23 al 25? Vamos a estar en el foco tonal el 24 y 25 de septiembre por si gustan conectarse con Los Ángeles, con La Luz y también para conectarnos junto con el maestro René May que le mando saludos para conectarnos en conciencia en el tótem canadiense. Desde el foco tonal vamos a mandar luz también al tótem canadiense por si gustan ir. Ahí es René May y va a estar sanando colectivamente en el tótem canadiense en el Bosque de Chapotepec que vamos a estar en sincronía. Oye, pues luego nos mandas más información para que la suba al Facebook y bueno, pues muchas, muchas gracias Iván. Como siempre, nuestro astrólogo de cabecera, amigo, compañero, muchas gracias y bueno, nos estamos viendo la próxima semana, regresamos con otro programa con una maestra desde Chile y bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo soy Aini Inti aquí en Conciencia Planetaria muchas gracias hazlo todo con amor y con voluntad. Hasta luego.